Trabajar en el frío cuesta, pero trabajar en el frío y en la lluvia, como en el día de hoy y el día de mañana, cuesta el doble. ¿Cómo lo viven aquellos que trabajan a la intemperie de esta manera? Sí, sí, es mucho menos la carga, mucho menos porque la gente no para, obviamente, así que sí, tratamos. Igual de faltar, lo posible tratamos de que no porque se siente, así que sí, traemos menos. O sea, ¿se sale con lluvia o se trabaja igual con la lluvia? Se trabaja igual, las ventas están muy bajas últimamente, así que sí, no, lo sentimos, así que sí o sí obligados a salir. Quizás a veces no nos conviene salir, pero bueno, como la gente que trabaja sí o sí con lluvia o no, tiene que salir igual. Entonces ya con los clientes que tenemos, ya más o menos lo calculamos, la cantidad de mercadería que tenemos que traer como para salvar ese día, esa mañana, por lo menos. ¿Y se trae paraguas? Sí, está acá. Sí, 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 no me quiero mojar. Sí, 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 cuesta mucho, sí. Si nosotros que entramos temprano a las 6 de la mañana, sí, nos cuesta. No queda otra, hay que salir a trabajar igual. Y sí, hay que trabajar, ¿qué va a ser? Ponerse de abrigo, por ejemplo, en días con lluvia. Eh, parezco una cebolla, estoy toda abrigada, sí. Con muchas capas. Todas las mañanas es lo mismo, la misma rutina, así que llueva o no llueva, hay que trabajar, porque si no trabajo, no como. Usted para no mojarse, ¿se trae la sombrilla? Sí, sí, tengo la playera, aquí que me la hice yo y bueno, con esto me cubro un poco. No, yo estoy acostumbrado, no me hace nada, que me moje un poquito no me hace nada. No, mientras no me llega el cuerpo del agua, está todo bien. Se me moja el de arriba, pero el de abajo no, y después se seca. ¿Y la gente quizás no se frena mucho con la lluvia? No se queda, no, la gente no se queda. Pasa de largo, se va. Algunos dicen, hoy vas a vender todo porque hace frío, no, no es así. Cuando no hay plata, no hay plata. Y la interpelio con el frío es medio complicado, porque es un tema, uno se levanta para estar sobreviviendo, ¿no? Por ejemplo, para hacer plata para el desayuno, para la merienda, hasta para ir a bañarse, las duchas, y más con estos días de frío, es muy difícil. Faltar a trabajar cuando llueve no es una opción, ¿no? No, no es una opción y tampoco es un desafío ya, porque si uno no viene a trabajar, no come.